Navidad. Existen cuatro fiestas cardinales, Pascua, la fiesta de San Juan, la de San Miguel y Navidad que corresponden a fenómenos cósmicos. En el transcurso del año, el Sol pasa por cuatro puntos cardinales, equinoxio de primavera, solsticio de verano, equinoxio de otoño y solsticio de invierno, y durante estos cuatro periodos se produce en la naturaleza gran afluencia y circulación de energías que ejercen influencia sobre la Tierra y sobre todos los seres que la pueblan. Los iniciados, que han estudiado estos fenómenos, han observado que si el ser humano está atento, si se prepara y se pone en armonía para recibir estos efluvios, pueden producirse en el grandes transformaciones. Cuando se acerca la Navidad muchos trabajos se paralizan, los días menguan, las noches se alargan. Es el momento de la meditación, del recogimiento, lo cual le permite al hombre penetrar en las profundidades de su ser y elaborar las condiciones requeridas para el nacimiento del Cristo. El 25 de diciembre a media noche, tiene lugar en la naturaleza el nacimiento del principio crístico, de esta luz y de este calor que van a transformarlo todo. Durante este periodo, en el cielo también se celebra esta fiesta, los ángeles cantan y todos los santos, los grandes maestros y los iniciados se reúnen para orar, para dar gloria al Eterno y festejar el nacimiento del Cristo, que nace realmente en el Universo. ¿Y durante este tiempo, en la Tierra? ¿Dónde está la gente? ¿En los salones de fiestas, las discotecas y los clubes nocturnos, en donde comen, beben y están de juerga para festejar el nacimiento de Jesús? ¡Qué mentalidad! Y lo más extraordinario es que hasta las personas más inteligentes encuentran que es normal celebrar la Navidad de esta forma. En vez de ser consciente de la importancia de un acontecimiento que no se produce más que una vez cada año, cuando toda la naturaleza está atenta para preparar la nueva vida, el hombre tiene la cabeza en otra parte. Por eso no recibe nada, al contrario, pierde la gracia y el amor del cielo. ¿Por qué? ¿Qué creéis que puede dar el cielo a un ser que permanece insensible a estas corrientes divinas? El discípulo, en cambio, se prepara, sabe que en la noche de Navidad, Cristo nace en el mundo en forma de luz, de calor y de vida, y prepara las condiciones convenientes para que este niño divino nazca también en él. Hace dos mil años Jesús nació en Palestina, pero eso no es más que el aspecto histórico, ¿sabéis? Es secundario para los iniciados. Porque además de ser un acontecimiento histórico, el nacimiento del Cristo es un acontecimiento cósmico, es la primera manifestación de vida en la naturaleza, el principio de todas las manifestaciones. Luego este nacimiento es un acontecimiento místico, es decir que Cristo debe nacer en cada alma humana como principio de luz y de amor divino. Ese es el nacimiento del Cristo, y en tanto el ser humano no posea la luz y el amor, el Cristo no puede nacer en él. Puede celebrarlo, puede esperarlo, pero nada va a ocurrir. Jesús nació hace dos mil años, así que para conmemorarlo cantamos que Jesús vino para salvarnos, y puesto que estamos salvados. ¿Verdad? Podemos seguir pecando, bebiendo y comiendo, estamos tranquilos para toda la eternidad. Así es como los humanos comprenden el nacimiento de Jesús. Pero pocos piensan en trabajar, en estudiar, en hacer esfuerzos para que Cristo nazca en cada alma, en cada espíritu. Si basta con que Jesús haya venido a la tierra hace dos mil años. ¿Por qué el reino de Dios todavía no ha llegado? Las guerras, las miserias, las enfermedades, todo eso debería haber desaparecido. No niego que el nacimiento de Jesús haya sido un acontecimiento histórico de una gran importancia, pero lo esencial son los aspectos cósmico y místico de la fiesta de Navidad. Porque no solamente el nacimiento de Cristo es un acontecimiento que se produce cada año en el universo, sino que, en cada instante, Cristo puede nacer también en nosotros. Podéis releer la historia del nacimiento de Jesús tan a menudo como queráis, y cantar, ha nacido el Divino Niño. De nada os servirá si Cristo no nace en vosotros. Lo que ahora hace falta es que cada uno tenga el deseo de hacerlo nacer en su alma, a fin de que la tierra esté poblada de, cristificados. Para algunos Cristo ha nacido ya, para otros nacerá pronto, y para los demás, desgraciadamente, sólo nacerá dentro de algunos siglos. Todo depende de la preparación de las condiciones. Por eso es muy importante prepararse con mucha anticipación para esta fiesta de Navidad, a fin de comprender todo su significado. Nada hay más importante que el trabajo para que nazca el Cristo en nosotros. El discípulo está obligado a considerar estos grandes misterios y reflexionar sobre ellos y cuando los ha comprendido, tiene que hacerlos descender todavía al campo de los sentimientos y finalmente, realizarlos en el plano físico, lo que evidentemente es dificilísimo. Intelectualmente todo el mundo puede comprender, incluso perfectamente bien, pero esta comprensión no ha descendido aún hasta el sentimiento y el corazón no siente. Hay que hacer descender esta comprensión hasta el corazón, y del corazón hasta la voluntad, para que tenga lugar la realización en el plano físico. Porque el nacimiento del Cristo es un acontecimiento que debe producirse en los tres planos, mental, astral y físico. Sois discípulos y debéis trabajar para hacer nacer el Cristo en vosotros. Omraam Mikaela Ivanov. Omraam Mikaela Ivanov. Omraam Mikaela Ivanov.